Bueno, pues Mbappé y Davies para reventar la Liga Española y la Champions League. Bienvenidos al segundo vídeo del canal en el que vamos a tratar el tema de la próxima plantilla del Real Madrid para la temporada 24-25 y la ilusión que está generando el próximo mercado de fichajes en el Real Madrid. Según las últimas informaciones, donde destacan los periodistas, sobre todo Ramón Álvarez de Mon y Mario Cortegana, en las informaciones que han ido saliendo al mercado de fichajes del conjunto madridista, Mbappé estaría ya firmado o casi firmado, depende de a quién le preguntes. Hay muchos medios que lo dan por totalmente cerrado, como podría ser Ramón Álvarez de Mon y otros que lo dan como muy cerca, como relevo, a través de Rodra o como el propio Mario Cortegana. Y los avances que está realizando el Real Madrid en torno a otras contrataciones, con la ya segura llegada de Hendrik, el jugador brasileño que trataremos más adelante, pero seguramente jugará por banda derecha punta y la más que posible llegada también de Alfonso Davies. Hoy han salido informaciones de la SER que van muy en línea de lo que están informando Ramón y Mario en torno a este tema, que dicen que Davies está bastante agradado por la idea de poder llegar al conjunto blanco, que no querría negociar con ningún otro equipo en Europa, y que el Bayern habría aceptado que se tiene que deshacer de su lateral izquierdo titular para no perderlo el próximo año gratis. Por tanto, el Real Madrid se plantearía con una plantilla absolutamente histórica, al nivel de la plantilla que tuvo el Real Madrid en ese año 2016-2017, donde consiguió la Champions de la mano de Zinedine Zidane, y esa plantilla en la que se decía que había un Madrid A y un Madrid B. Vamos a ver en este vídeo cómo el Real Madrid se va a plantar en una situación muy similar, teniendo dos equipos totalmente competitivos, en los que solo faltarían pequeños detalles para conseguir dos equipos, dos plantillas auténticamente capaces de competir por sí solas por absolutamente todo. En este caso, el fichaje de Mbappé lo que va a aportar sobre todo es muchísimo gol, muchísima más precaución en las defensas rivales, porque ahora mismo están prácticamente pendientes solo de Bellingham y Vinicius, y ahora el Madrid añadiría 40 goles más a su plantilla, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay que ver cómo se comporta la dirección deportiva, la Junta, desde la mano de Florentino Pérez, ya que ya sabemos que cuando Real Madrid afronta, según cooperaciones, de unos precios muy elevados, como va a ser el caso de traer a Kylian Mbappé, porque pese a que va a venir supuestamente cobrando un salario bastante moderado, no tenemos que olvidar que va a traer una prima de fichaje que seguramente esté en torno a los 120-130 millones de euros, y que va a suponer un gasto muy grande para el club banco. Si de ahí además añadimos unos 60 millones que puede costar la operación de Mendy, estamos hablando de un mercado en el que ya se han invertido 45 por Hendrik fijos, y en el que Real Madrid va a tener que vender jugadores para ajustar cuentas. Pero más adelante trataremos las posibles salidas del conjunto blanco. Por tanto, la primera plantilla o el equipo titular que yo creo que podría quedar al conjunto de Chamartín sería con Courtois en portería, Carvajal en el lateral derecho, Militao y Rudiger en la pareja de centrales, Alfonso Davies lateral izquierdo, Kroos, si consigue Real Madrid renovarle un año más, Kamavinga y Federico Valverde en los interiores, Jude Bellingham como enganche, Vinicius y Mbappé jugando los dos en punta con mucha movilidad. Como vemos, el Real Madrid ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Ha ido fichando jugadores todos de un gran poderío físico, como son el caso de Chouameni, Kamavinga, el propio Davies, y en este equipo titular lo que encontraríamos sería un equipo enfocado mucho más al ataque, mucho más parecido a esos equipos con Cristiano, con Benzema, con Bale, con la BBC, con Marcelo, que seguramente vaya a conceder bastantes más goles que los que está concediendo la presente temporada, pero que va a tener una capacidad goleadora mucho mayor. Yo creo que podríamos hablar perfectamente de números en torno a la Liga de los Récords si todo va bien, de más de 100 goles en Liga, ya que tienes armas por todos lados, tienes a Bellingham, tienes a Vinicius, tienes a el propio Mbappé, es decir, tienes un ataque muy poderoso. El propio Davies seguramente tenga unas grandes asociaciones con Vinicius en la banda izquierda, doblándole, dándole ese poderío físico en ataque que tanto ha caracterizado al Real Madrid en los últimos 20 años, en contraposición con lo que venimos viendo últimamente, con un Fernand Mendy, que es un perfil mucho más defensivo. El segundo equipo del Real Madrid, o el equipo suplente, quedaría con Lunin en portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Alaba, Rafa Marín, pareja de centrales, y habría que ver en el lateral izquierdo, donde se plantea una gran duda para el conjunto blanco, ya que Mendy sería probablemente el jugador que tanto el staff, Carlo Ancelotti, como la propia Junta Directiva querrían quedarse, pero Mendy acaba contrato en 2025. Eso implica que es el último año en el que le puedes sacar algo de rendimiento económico a un jugador que todavía es bastante joven, está en 29 años, o tendrías que renovarlo a la alta, por supuesto. Las otras opciones para el lateral izquierdo en el Real Madrid serían quedarte con Fran, que parece que no acaba de convencer a nadie, los minutos que ha tenido no ha conseguido acabar de ser igual importante que lo era en el Rayo Vallecano, o repescar por 8 millones a Miguel Gutiérrez, opción que también se está hablando mucho y que el Madrid se está planteando en estos momentos. Veremos a ver cómo queda ese tema. En el centro del campo quedarían Chouameni, Ceballos, Nicopaz, Ibrahim, y el ataque sería para Rodrigo y Hendrik. No tenemos que olvidar que pese a que el Real Madrid tiene puestas muchas esperanzas en la joven estrella brasileña Hendrik, va a ser su primera temporada en Europa, es muy joven y como hemos visto con Rodrigo y Vinicius, necesitan un tiempo de adaptación. Estos jugadores que vienen de Brasil, aunque con este chico hay esperanzas de que ese tiempo sea menor, siempre se necesita un cierto tiempo de adaptación al fútbol europeo, a la forma de jugar en Europa, en cuanto al tono físico, por supuesto, entonces tendríamos que ver cómo funciona. En cuanto a las posibles salidas, pues damos por hecho que Modric seguramente no renueve. Esta es una salida que va a ser muy dolorosa para todos los madridistas y que seguramente muchos no queremos, pero que parece que está muy cerca de producirse este año, en el que Modric está siendo suplente cada vez en más partidos, cada vez está participando menos, también incluso como revulsivo, y parece que no quedan muchas opciones. Esta salida supondría a Real Madrid, por una parte una tristeza muy grande, y por la otra un desahogo económico muy grande, ya que Modric es probablemente, y según algunos medios como el propio Di Athletic, el jugador que más cobra en el conjunto blanco, probablemente Mbappé sustituiría su ficha, pero el Madrid se le saldría de una ficha muy elevada. Otro de los jugadores que parece que no va a continuar en el conjunto blanco es Nacho, que también saldría gratis. Esta temporada no está siendo la mejor del central blanco, del capitán del conjunto blanco, y parece que su futuro en el conjunto de Chamartín está cada vez más lejos del Bernabéu. En sustitución suya, como ya hemos comentado antes, pues vendría el cedido Rafa Marín, que parece que está haciendo buena temporada en el Alavés, y que es del agrado de la junta directiva. Otros jugadores que podrían abandonar el conjunto blanco, y sobre los que hay que tomar decisión, son, por una parte, José Lu, que parece que las cifras de su traspaso serían inferiores incluso a los 3 millones de euros, y que parece que toda la afición estaría de acuerdo en renovarle, un jugador que está aportando una cantidad de goles muy grande para los minutos que está teniendo, que no te genera ningún problema, y que en términos económicos siempre te va a venir bien tenerlo en plantilla, con lo cual yo cuento con que José Lu se queda. Arda Guller, que no parece tener hueco en el conjunto de Chamartín, un Arda que, debido a las lesiones, a su juventud, no ha podido tener la continuidad que a todos nos hubiese gustado. Y parece que tendría que salir, en este caso, en forma de cesión. Y el último jugador con el que el Real Madrid podría intentar hacer caja es Lunin. Lunin es otro jugador que acaba contrato a final de 2025, con lo cual le quedaría una temporada más. Está quitando de dudas a todo el mundo, se ha revalorizado mucho, y el Madrid podría sacar una gran cantidad de dinero por él. Aquí también la Junta va a tener que decidir. También dependerá mucho de cómo vuelva Tibu Courtois de selección de ligamentos cruzados. Y lo que opine la Junta Directiva sobre esto. En todo caso, también habría que fichar un portero suplente, en caso de que se fuese Lunin. Con lo cual, parece que el Madrid estaría bastante inclinado a que Lunin se quedase una temporada más vistiendo de blanco. En cuanto al futuro, pues el Real Madrid tendría que seguir trabajando en traer un central. Un central que parece que podría ser un perfil joven, tipo cuando llegó Varane al conjunto blanco, y en este sentido se ha estado hablando mucho últimamente del perfil de Lenny Lloro. Jugador que va a salir muy caro, que es gestionado por Méndez, y que parece que los rumores sobre su llegada se han difuminado mucho, desde que parece que el fichaje de Mbappé está cada vez más cerca. Pero es un nombre que el Real Madrid seguro que tiene en la lista, que si por supuesto no se acabase completando el fichaje de Mbappé, el Madrid iría por él, y que en caso de que se acabe completando, creo que el Madrid o bien buscaría opciones más baratas en el mercado, o bien trasladaría su fichaje para la siguiente temporada. En todo caso, el Real Madrid el año que viene parece que va a tener dos auténticos plantillones para ilusionar a todo el madridismo, y que tenemos que estar muy contentos con la dirección deportiva de Florentino y José Ángel, que no solo nos va a hacer el mejor equipo del mundo, sino que además es un equipo muy joven con aspiraciones a ganarlo absolutamente todo. Bueno, pues muchas gracias madridistas y hasta el próximo vídeo mañana en el que haremos la previa del partido de Champions Real Madrid vs RB Leipzig por un puesto en los cuartos de final de la UEFA Champions League.